Te presentamos 21 logotipos con mensajes ocultos, cuando la publicidad se lee entre líneas. Miles de empresas nos bombardean cada día con sus logos, pero ¿os habéis parado a pensar que muchos de ellos tienen mensajes subliminales ocultos? Vamos a ver algunos casos. Comenzamos por FedEx. La compañía de mensajería cuenta en su logo con un espacio en blanco entre la E y la X, dibujando una flecha que transmite rapidez y precisión. Amazon. Ahora que te lo hemos dicho, ya la verás para siempre. Amazon. La flecha curvada amarilla parece una sonrisa, ya que uno de los pilares de la empresa es la satisfacción del cliente. Además, a través de esta flecha quieren que sepamos que tienen todos los productos de la A a la Z. Curioso, ¿no? NBC. Una de las cadenas de televisión más relevantes del mundo no podía dejar de pavonearse de ello, así que su logo esconde un pavo real. Goodwill. Se trata de una empresa que proporciona trabajo a personas en situaciones vulnerables. La G de Goodwill y la cara sonriente se parecen un poco, ¿no creéis? Sun Microsystems. Esta empresa informática cuenta con un logotipo creado por la Universidad de Stanford, cuyo diseño permite que se pueda leer el nombre de la marca desde cualquier dirección. Elephant. Esta empresa de tipografías ha diseñado la suya con una trompa de elefante dentro de la letra E. Así nos quiere decir que es el gigante de las tipografías. Basking Robbins. La franquicia de heladerías cuenta con un abanico de 31 sabores. El rosa en la BR representa esas 31 variedades y las iniciales de la marca en el logo. Toblerone. La marca de chocolate tiene un logo de una montaña, aunque si miramos bien podemos ver un oso en el espacio negativo que simboliza la imagen de Berna en Suiza. El zoo de Pittsburgh. Este famoso zoo cuenta con un logo de un árbol, aunque si lo miramos bien podemos ver un mono y un león que se miran cara a cara. Roxy. Se trata de una famosa marca de ropa para mujer propiedad de Quicksilver. Su emblema está formado por dos logos unidos de su empresa madre para conseguir la forma de un corazón. Carrefour. Esta cadena francesa de hipermercado se traduce como intersección. Si nos fijamos detenidamente nos damos cuenta de que hay una gran C en el espacio en blanco. Además, las dos flechas señalan en direcciones opuestas. African Children Initiative. Se trata de una representación del mapa de África, pero ¿puedes ver también a los dos niños a ambos lados del logo? El Tour de Francia. Este logotipo encierra entre la palabra Tour a un ciclista montado sobre su bici. Milwaukee Brewers. Se trata de un equipo profesional de béisbol de Milwaukee. Lo primero que vemos es un guante de este deporte, pero si nos fijamos bien podemos ver la M y la B. Unilever. Es una de las grandes compañías de bebidas, comida, productos de limpieza y de cuidado e higiene personal. Producen una gran cantidad de productos y han querido reflejarlos todos en su logotipo. Podemos pasarnos un buen rato buscando significados dentro de la U. Spartan Golf Club. Si lo miras de frente parece un golfista, pero si lo observas detenidamente verás el casco de un guerrero espartano. Chick-fil-A. En el logo de esta cadena de restaurantes basados en el pollo podemos ver que hay uno de ellos dentro de la C. Northwest Airlines. Lo primero que podemos ver son las letras N y W, las iniciales de la marca. Pero lo que la mayoría de la gente no ve es la brújula que apunta al noroeste, otra referencia a su nombre. Green Labs. El árbol representa al cerebro, para enfatizar las fuertes habilidades intelectuales de los trabajadores de la compañía. Museo de Londres. Parece un logo colorido sin mayor significado, ¿verdad? Pues el diseño representa el crecimiento a lo largo del tiempo del área geográfica de Londres. Y por último, 8020. Una pequeña empresa de consultoría que quiere que leamos en binario a través de su logo. ¿Podréis descifrarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!